Carlos Fraviciar, el disco número 2 de la noche, ya nos están pidiendo este tema y el número se llama y se titula para ustedes hoy Vamos a bailar con saber, ya se apagó tu celular Saludos dicen para mi cumpleañera Lloris Con ella la bella me encanta el huicho Para que lo baile el huicho Esta noche ¡Huepa! ¡Huepa! Cada el grito dice donde la nueva era ¡Huepa! 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 Para el Campañón, Ape, Pielo y Toro, Alpireña, Llamero, Ramírez y Strapi Para el Canavera y el Mago y el Tareas ¿Cómo dice? Venga para el Vicky Inseparables para el Vicky Versando en la frontera, estamos en los caminos, venimos apoyando a Chico de los Unidos Chuchito para el famoso cristalito, el famoso verde Inseparables Vamos a bailar las cumbias No manches, que bonita rola Chuchito Todos mis canales, todos mis canales Con la mano arriba y si eres más entero Dale Chuchito, Chucho Barbosa Dicen que hay quien coge los Estados Unidos Hay una frontera ¿Cómo seguiremos siendo? Dicen Con la nueva era E-R-A-E-R-A Con la nueva era Dicen para el Seidel, Chuchito, El Lomo Para el Macarena, Grappa y Yuzzi Tan difícil, güero Para el Campañón, Panpiolín, Pireña Llamero, Ramírez y Tareas Manga Romero y Strapi Para el Calavera, Chuchito, ¿verdad? Esta noche con... Y está... Venga, pincen para el Vicky ¿Cómo ves la armónica? ¿Cómo ves la armónica? El son de bonito, dice Para Belmi Toma tu banda Chimabelle de Calderas Don Peter Pérez Inseparable es para ver Venga, la cumbia Son de la armónica Enseño que yo no le doy Que no le doy la mano Cada pesta lo decía Jani, cuánto te amo Lo dice tu loco, enamorado Vence con Carlos Chuchil Dice Venga, la armónica Venga, la armónica Sí, señor Venga, Chuchito, bueno Voy a presentarle Toda mi bandera La iniciación Dos cuarenta Tres de Zucca Levantamos los Sorrideros de Corazón Para el famoso Rocky Mochila Para el Nisipel Para el 82 Escucha Vente El Bucky Ale Para Densi King Andy Para Richansol Pago Maguito Maya Para el Solid Campi Seco Nelson Cardoso Gane, dice Cancela Jenny Para el Palomino Isla Bluetooth Para Dicen Baico Para el Garcito 82 Gracias Boca Tómalos los cuatro Tres Vámonos de frutones De Chamborna Nueva E-ra 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 Así suena La música del Blanen, Cholito, el Lomo, Bancadera Raffi, el Chelsea, el Brian, el Güero, Capandón Damien, el Solín, el Toro, Peiraya Llamero, Flaco, Scrumby, Canavera Romero, Tocina, todos los que faltaron contigo Chichito Vera Échale con sabor Sabor Échale con sabor Saludos con la voz del Sallayén La fusión Todos los infieles que ya se están reportando contigo Chichito Lucky Star Amén Lucky Star Saludos con la voz del Sallayén Ocho, Bebes, Dice Se drogan mucho, se enamoran Daiva, Era, Controla Cholito, Centro, Lomo, Bancadera Rafa, Yossi Rara, el Bueno Rara, el Campanón y el Fiolín El Toro, Pineda Raya, Vero, Ramírez La Flaca, Scrumby, Calavera, Romero La Fincha Chichito Toda, toda la bandera, cumbia, pera, solidera Toda la bandera, cumbia, pera, solidera Eh, se va la copia Rafa, Cisette Delincuente, siempre contigo estamos presentes Vente para el famoso frijol de Van la confetona de Cisette Entendo De Villas Van el famoso ¿Qué? Chiquique Chiquistri Se pasa algo Para el sonido Esta noche pitufo, Bix La gente del troncorado Y Master Bix Se va la cumbia Se va Se fue la cumbia, sí señor Esta noche Noki Star